Este es el People Meter o Medidor de Personas. El Medidor de Personas está situado cerca de su televisor, donde usted, su familia y personas que le visitan lo pueden ver fácilmente. Es muy importante que use el People Meter correctamente para que pueda ser incluido en los ratings de televisión. Todos los medidores traen un control remoto. Le asignamos un botón a cada persona en el hogar. Los botones para los miembros del hogar están a la izquierda y las letras para los visitantes están a la derecha. Puede asignar una letra para los visitantes que están viendo o escuchando la televisión usando los botones de la derecha. El Medidor se enciende automáticamente cuando usted enciende el televisor. Por favor, conéctese inmediatamente antes de hacer cualquier otra cosa. Para conectar a cualquier persona que esté viendo o escuchando la televisión, oprima el número en el botón junto a su nombre. La pantalla en el Medidor le dirá hola y le mostrará el número de cada persona. Para desconectarse, oprime el botón de la persona nuevamente, el medidor le dirá adiós y el número desaparecerá. Recuerde, cuando esté conectado y viendo o escuchando, el número aparecerá. Cuando esté desconectado y no esté viendo o escuchando, el número desaparecerá. Ver y escuchar televisión incluye reproducir DVDs, videojuegos o el uso de cualquier otro dispositivo conectado al televisor. Si oprime el botón equivocado por accidente, solo tiene que oprimir el botón otra vez y seleccionar el botón correcto. Cuando apague el televisor, el medidor se apagará automáticamente. Recuerde conectar a todos los miembros del hogar que estén viendo o escuchando la televisión cuando la vuelva a encender. Periódicamente, el medidor le pedirá que verifique quienes están viendo o escuchando la televisión todavía y le aparecerá un mensaje que dice, ¿Las mismas personas? Cuando esto suceda, oprime el botón verde de Enter para ver los números o las letras de las personas que están viendo o escuchando. Si son las personas correctas, no tiene que hacer nada. Si las personas conectadas no son las correctas, haga los cambios necesarios. Si nadie responde a este mensaje en pocos minutos, el medidor comenzará a parpadear con las palabras mismas personas y seguirá parpadeando hasta que proporcione una respuesta. Si se encuentra en una habitación diferente y está viendo o escuchando la televisión o si está viendo o escuchando la televisión mientras hace otras cosas, como preparar la comida o usar la computadora, por favor asegúrese de estar conectado o conectada al medidor de personas. Para que su hogar pueda representar de mejor manera a su comunicado en los ratings de Nielsen, nos gustaría incluir a todos los visitantes que ven o escuchan la televisión en su hogar. Ya que los visitantes no tienen un número de botón asignado en el medidor de personas, se les tendrá que asignar un botón con una letra para cada visitante. Seleccione el género del visitante usando los botones con el ícono hombre o mujer. Ingrese la edad de los visitantes con los botones numéricos en el lado izquierdo del control. Si la edad de su visitante termina en cero, oprima el primer número de su edad y luego oprima el botón numérico 10-0. Luego oprima el botón de Enter. El medidor le asignará una letra para ese visitante. Una vez que se le asigna una letra a un visitante, use los botones del lado derecho del control remoto para conectar y desconectar al visitante, igual como lo estuviera haciendo con cualquier miembro del hogar. Recuerde, cuando esté viendo y escuchando, le aparecerá la letra. Cuando no esté viendo o escuchando, no aparecerá la letra. Asigne un botón con una letra para cada visitante, de acuerdo con la edad, comenzando con el visitante de mayor edad. El medidor de personas puede llegar a tener hasta 16 personas con botones asignados en un momento dado, incluyendo miembros del hogar y visitantes. Si hubiese más visitantes que las letras disponibles, tan sólo ingrese los visitantes que se pueden ingresar. Si oprime el botón de hombre o mujer por accidente y no desea agregar un visitante, simplemente oprime el botón amarillo para cancelar. El medidor recordará las letras que se les asignaron a los visitantes hasta que se apague. Si usted se queda dormido o dormida frente al televisor, es posible que cuando se despierte, vea el medidor parpadeando con el mensaje las mismas personas, oprime el botón verde Enter. Si usted va a seguir viendo la televisión, asegúrese de que las personas conectadas al medidor sean las correctas. De ser así, no tiene que hacer nada. Si la información es incorrecta, haga los cambios necesarios y desconecte a cualquier persona que no esté viendo o escuchando. Si usted apaga la televisión, el medidor se desconectará automáticamente. En algunos hogares les gusta dejar la televisión encendida, aunque nadie la esté viendo o escuchando. Si decide dejar el televisor encendido, oprima su número de botón para conectarse. Busque el canal en el que le desea dejar el televisor encendido y desconectase. Asegúrese de que no aparezcan números ni letras. ¿El medidor mostrará las palabras viendo o escuchando? Eso es correcto, ya que nadie está viendo o escuchando la televisión. Si se le pierde el control remoto para su medidor de personas, por favor informe esto de inmediato a su representante de Nielsen. Con gusto le darán uno nuevo. De igual forma, recuerde que el mismo control puede ser utilizado para cualquier televisor en casa. Ahora ya es parte de los ratings de televisión de Nielsen. Gracias por usar el medidor. Acuérdese de conectarse y desconectarse cada vez que usted o alguien esté viendo o escuchando la televisión. Todo lo que ven es importante.